¡Hola! ¡Buena, mira esto! ¡Tu madre, Javi! ¿Por qué está afuera sin mi? Más rápido el que vamos Van hacia arriba ¡Sí! Ok, un último en esta base ¡Ey! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! 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 El BACU es el mayorista que hay, ¿no? Vale, recuerda que no es el primer equipo Está bien, vamos por dentro Ah, también, no te lo he contado, me ha tocado de elevar a la silla hasta aquí ¿El qué? ¿Tacado? El K-1 de la sista El cabrón Son los dos que en suerte, detenidamente, tío Yo tengo el mate gracias a un beso Acabo de pasar uno por mí No, no, no Vamos a subir Dos, uno fuera Si jugamos bien, se les gana Sí, tío, porque son malos, tío Yo primero Larga la deja Arthun, matalo Muy bien Han roto No, no salga He tirado flash Reloading Arthun, déjame irme estelao Cúreme ahí Cúreme roto, cúreme roto, pulpo Vale, fuera Otra info Por más que nuestro de ellos Muy buena, Fabi Buenas, buenas chicos Primero parte de mi video Hecha, hecha Chico, antes Uno, uno de los que me quedaba dentro Y no le he visto en el Twitter Javi, vas a conocer cierta auto-arma Vale, bien Arthun, malo Viene otro No, yo voy a llegar en el Nite Porque no me lo he pegado Buena leyenda 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 Y que te hagas eso No, no me has visto Vamos a ver Venga, matalo Buena Correte esta carrera Que tiene que hacer por tu vida Corrote languagesificado jovis, si la voy a poner para el use bonita, a la vez lo matais avisamos baby, yo menciono que son los puntos de suerte mira lo ves eh, este puesto a 6 Dentro no tiene nada, es el mío Colombo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Otra vez, ¡Aplausos! Otra vez, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ayudamos... ¡Aplausos! ¡Si me fue! ¡Vamos! ¡No puedo ir a la coleta! ¡No puedo ir a la coleta, no puedo ir a la coleta. ¡Está bien! Abajo, por abajo No meterá a nadie No meterá a nadie ¿Qué es eso? ¿No te voy a poner ahí? Es que como que yo tengo al final me voy a poner la H-103 Como he dicho no, me voy a poner ahí A poner en la puta Mira a ver dentro Mira a ver, vaya al lado Cami, ¿Puedo entrar con un estadio a la vez? ¡Venga a la otra, que lo veo a la otra! ¡No la van, no quiero! Cami, intenta... Cami, intenta darle lo que es más rápido Apunta a la cabeza, bueno, lo hago, es un tiquillo Así lo mata con tiro Enclarece ahí y le cae el puerto Está bien, entiendo, cuidado el churro Bueno, creo que estoy despejado A ver si estoy en la puerta ¡No se nos han robado! Acá está muy bien Casi de ver aquí en la pierna Ahora espera que le den ¡Vamos a ver! Mira, son problemas Tengo que poder enfocar Mejor en la segunda Tengo que poder campear Guarra Tengo ganas mina